¿Se acuerdan el lechón aquel que estaba brincando en la granja y todas esas cosas? Y que después lo vimos cuando lo estaban pelando y le dieron el tajo y todas esas cosas. Mira, mira lo que dice. Este es el lechón. Este es el lechón de los Vargas. El que hoy los Vargas va a calificar. Así que bendito que muchos de ustedes no pudieron llegar. Pero a nombre de ustedes lo vamos a comer y le vamos a mandar el jabito del lechón. Es cortito, ¿verdad? Es cortito. Es chiquito el jabito del lechón, ¿verdad? Pero hace daño. Hace daño. Pero la cabeza también. Y nosotros le mandamos la cabeza. Aquí está la cabecita, el cosiquito y la cosita. El tipo se gemillo, se sacó los dientes, ¿ok? Y va a ir con un poco sabroso. Y a ver, ahorita les vamos a decir qué se conectaba. Miren aquí. Miren, y todo esto es foto, foto. Todo esto, miren, Vargas, Vargas, Vargas es lo que hay aquí, ¿ok? Como mucho, la nueva generación es mucho más. ¡Mami! Lo que están creciendo, la nueva generación es mucho más porque en el agua hay como, más de 50 muchachitos, nueva generación Vargas, ¿ok? ¡Ay, yo quiero un cachito de cuero! Pero ahora, aquí, el proceso. Acuérdate que el primero que se come, el primer canto de cuero se ahoga. ¡Yo me ahogo! ¡Eso es verdad! ¡Eso es bueno!